Queridos Reyes Magos y querido Papá Nuno, este año nos hemos portado muy mal. Pero nuestros padres se han portado peor. ¡Yo no pongo el GPS! Pero si eres tú la que nos ha traído aquí, caperucita. Y por su propio bien, hemos tenido que castigarles. ¡Niños! ¿Dónde estáis? ¿Que habéis castigado a vuestros padres? Hasta que se porten bien. ¿Y si no se portan bien? ¿Vais a matarlos de hambre? ¡Dime que es una broma! ¿Dónde está mi teléfono? ¡H-V-C! ¡H-V-C! ¡Ya está! ¡Dos veces! ¡Ale, abrid la puerta! ¡Así besas a la abuela! Nadie va a morir esta noche, ¿está claro? ¡Alto, no disparéis! Esto se nos ha ido de las manos. Dame el ordenador o conocerás el horror. Todo en mayúsculas, horror con H. No vamos a permitir que esta familia se divida ni un milímetro. ¡No queremos más discusiones en casa! ¡Esta no será nuestra última Navidad! ¿Estás ciego? ¿Acaso no ves lo que están haciendo? Levanta tu cochino culo de mi sofá y lucha por mi hija. ¡Ahora! Mamá, ya no sabemos hablar sin enfadarnos. Pues intenta recordar cómo se hacía. Este partido lo vamos a ganar. ¡A jugar! Todos nos vamos a perdonar. Aquí no hay rencores, ni marcha atrás. Juntos marcamos un nuevo gol. Unidos tengamos la fiesta en paz. ¡La fiesta en paz! Los pequeños somos grandes y pronto lo descubrirán.